Me estoy destrozando el alma, yo sé que por no mirarla está muriendo mi corazón Y trato de consolarme, me viendo como un cobarde que ya no puede con su dolor La ausencia me está matando, yo quiero seguir soñando que un día de tanto vendrás a mí Yo quiero que me perdonen, que olvidé ya sus rencores, que no se acuerden que la ofendí